Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Blesurumabu con un combate en Pokémon Omega y Zafiro Alfa pero de VGC Como ya sabéis al final encontré mi equipo de VGC en el cual estoy muy pero que muy cómodo y me da muchísimas victorias Y para conseguirlo tuve que pasar por muchos Pokémon para probarlos No es nada fácil conseguirlo a la primera, ni mucho menos Como ya sabéis hace poco pasó Arcanine por el equipo como Intimidador ayudando a Scrafty pero tener un doble Intimidador no era lo mejor Pero había que probarlo Y otro de los Pokémon el cual probé que es muy antimeta la verdad fue Mamoswine y lo probé de dos maneras La primera de Choice Scarf y la segunda que me convencía un poquito más con la Vidasfera Pero ahora veréis lo que me pasó con Mamoswine Como he dicho al final encontré mi equipo ya está cerrado y me funciona muy bien estoy muy contento Pero me gusta mucho enseñaros como ha ido evolucionando el equipo y como he ido probando diferentes Pokémon hasta dar con el equipo que tengo ahora Porque lo prometo ha cambiado totalmente prácticamente Así que chicos no me enrollo vamos a ver a Mamoswine en acción en VGC ¡Vamos allá! Y mi rival lanza sus dos primeros Pokémon Por cierto los dos Pokémon Shiny y físicos Uno es Weavile y el otro es Staraptor Y os saco a una pareja que ya conocéis muchísimo en este equipo de VGC Que por cierto ha cambiado esta pareja Ya lo diré más adelante Le meto Intimidación, le bajo el ataque físico a Staraptor y el ataque físico a Weavile No está mal de matchup nada más empezar lo que acabo de hacer Y mi rival retira su Weavile Pensaba que lo iba a dejar para meterme un desarme a Gengar Pero me saca a Gyarados De momento es Gyarados y me devuelve lógicamente la Intimidación Me baja el ataque físico a Gengar que me da lo mismo Pero Ashcrafty me acaba de fastidiar un poquito antes de atacar Le utilice Sorpresa para tirar hacia atrás a Staraptor Me interesa muchísimo porque con Gengar vería lo que había hecho Viento y hielo Si lo retrocedo y luego le bajo la velocidad perfectamente a Staraptor Sé que después Gengar va a ser más rápido y lo podría hasta quemar Le bajo la velocidad por uno Y también a Gyarados que me interesa muchísimo Porque Gyarados tampoco es que tenga una gran grandiosa velocidad Lo vuelve a retirar pero su otro Pokémon Retira a Staraptor ya muy tocado en mi armado Y me saca a Jolteon Un Pokémon eléctrico que tiene una velocidad brutalísima Es muy muy rápido Y ahora me quiero asegurar con Gengar que ese Gyarados O si es Mega Gyarados esté mermando el ataque físico Y luego se lo consigo hacer con el Fuego of Auto Y le meto desarme y va dirigido hacia Staraptor Pero se lo ha comido Jolteon y le tiro la vidasfera al suelo Perfecto El Onda Trueno me paraliza a Gengar No me esperaba para nada ese Gyarados con un Onda Trueno Pensaba un Danza Dragon o incluso una Mega Evolución directamente con un Triturar Pero no me hace Onda Trueno Me sorprendió muchísimo Retiro a Scrafty, me lo guardo tranquilamente Y doy paso a Mamoswine Puede ser que Mamoswine en el siguiente ataque Ya intente paralizarme a mi Scrafty que me lo veía venir Aunque él activa ahora su Mega Piedra Si me ha hecho Onda Trueno no me va a afectar porque Mamoswine es tierra Así que de momento y aparte No creo que me quita tanta vida ni me mate de un golpe Porque está quemado ese Mega Gyarados Así que rompemos las habilidades defensivas Pasan a ser inútiles Y Jolteon me hizo Bola Sombra a Gengar Le van a meter un buen golpe pero tengo la banda Focus Lo puedo aguantar, me quedo con 19 DPS Y iba a hacerme Onda Trueno Menos mal Le hice Fuego Fatua a Jolteon Por si cambiaba de nuevo a Staraptor Para fastidiarle el ataque físico De todas formas a Jolteon Ya lo tengo muy mermadito y está con la vida amarilla Mamoswine puede hacer daño Puede hacer mucho daño a los dos Pokémon Y ahora con Terremoto puedo golpear a los dos Así que con Gengar utilice Protección Por si ese Jolteon me golpeaba O ese Mega Gyarados Y fijaros me iba a hacer Volteo Cambio Remataba a Gengar y salí pitando Para que no le diese el Terremoto Pero hice Avalancha Me interesa muchísimo intentar que ese Gyarados No me golpe Retrocederlo y sé que del golpe con la vida esfera Voy a tumbar tranquilamente a Jolteon Porque tampoco tiene gran defensa física Y era para asegurarme si o si Ese cambio a Staraptor de debilitarlo fijo Me hace Cascada Y fijaros que ese Mega Gyarados Estando quemado Me deja por la mitad de vida De un solo golpe Mega Gyarados pega muchísimo chicos Es muy peligroso Sale Staraptor Los dos Pokémon están a mitad de vida Así que veremos si Gengar aguanta Utilice yo Protección con Mamoswine Porque sabía que iban a focusearme Si o si los dos Pokémon incluso Y Staraptor me iba a hacer doble filo Me protejo No me da Y el Cascada pensaba que iba a ir Hacia Mamoswine Pero no Me hizo uno y uno Me remató a Gengar Si hubiese quedado Ese Gengar vivo Y no se paralizaba Le quemaría a Staraptor Y tenía a los dos Pokémon Muy mermados De acuerdo El Fuego Foto avanza un poquito más en Gyarados Y está más o menos A dos Fuego Foto más Algo así Saco a Scrafty Y aprovecho la intimidación Para bajarle el ataque físico a Staraptor Y el ataque físico Aún más a Mega Gyarados Está quemado Y con una intimidación Y el sorpresa era Clarísimo Hacia Staraptor Porque el Pokémon más rápido En estos momentos es él Si lo retrocedo Puedo pegar con Mamoswine Un doble avalancha Para lo mismo Para intentar rematar a ambos Pokémon Pero fijaros Staraptor cae Si Pero Gyarados Se queda a nada Pues este es el gran problema Que yo tengo Siempre con Mamoswine Siempre que utilizo Cualquier ataque Incluso lleva la vidasfera Que se la cambié a posta La vidasfera O sea La choice scarf Por la vidasfera Para intentar rematar Siempre se quedaban A un pixel los enemigos No sé cómo se lo monta Pero siempre se queda así Menos mal que estaba la quemadura Avanza y lo debilito Pero fijaros Me he comido un Onda Trueno Por ese mínimo de vida De la avalancha Que no lo ha debilitado Lógicamente con un terremoto Si que caía Pero no daba a Staraptor Así que tenía que jugármela Sí o sí Sale Weavile El Pokémon que nada más empezó Lo ha retirado Me protegí con Mamoswine Porque molía un ataque Tipo lucha segurísimo Aunque mi Scrafty Le haga daño Fijaros Patada baja a mi Scrafty Pero tiene más bulky Es más defensivo Tiene más defensa física Con Puño de Najero Voy a reventar Segurísimo a Weavile Salta la banda Focus Menos mal La salta bendita banda Focus es un objeto Muy importante Y aparte fijaros Me curo prácticamente Entero de vida No Entero de vida Por el golpetazo Que le he metido a Weavile Que es por 4 Y el hurto me roba El chaleco a salto Me quita el objeto Muy buena esta parte Aquí quizás no lo entendáis Porque en el siguiente turno Iba a caer Pero me tengo que asegurar Sí o sí la victoria Se llama asegurar Lo mejor era quitar a Scrafty Sacrificar si quiero A Gardevoir Porque tengo el sorpresa Lo iba a rematar Sí o sí en el siguiente turno Y ya no tiene más cambios Así que me como el desarme En Mamoswine Cae debilitado Pero no me importa Le va a dar el hueco perfecto Para que salga mi Scrafty En este turno Me tira la vida esfera El objeto que le había puesto A Mamoswine Como he dicho He probado 2, 3 Scrafts Y vida esfera Y los dos me van bien Pero me prefiero Le da vida esfera Le meto la intimidación Le bajo el ataque físico Y en el turno En el que Mamoswine Había caído Había hasta Mega evolucionado A Mega Gardevoir Ya te repito No era necesario Pero se llama asegurar ¿De acuerdo? Sí o sí Porque no me quería jugar Que yo que sé Que fallase o lo que sea ¿No? Me tenía que asegurar Sí o sí el combate Y del sorpresa La intimidación Más el sorpresa Tumbo al último Pokémon De mi rival Y me consigo tranquilamente Chicos La victoria Así que chicos Este ha sido el combate de VGC De esta semana Como estáis viendo El equipo ha ido cambiando Muy y mucho ¿No? No es un poco No ha cambiado muchísimo Ha pasado al Canine Ha pasado esta vez Mamoswine Pero poco a poco He ido probando otros Pokémon Hasta solidificar el equipo ¿De acuerdo? Incluso la Mega Gardevoir No estaba del todo claro Y no se podía trabajar En un equipo Basándose incluso Alrededor de dos Pokémon Alrededor de un Pokémon Sí lo consigues hacer Pero de dos Es mucho más complicado Y como siempre Necesitaba una capa De los estándar Para que el equipo Funcionase Y la conseguí Y luego Pokémon Lógicamente Que me gusten Y que funcione Pero creo que Estáis viendo poco a poco Y me gusta esto Como ha ido evolucionando El equipo Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Desde aquí Mando un fortísimo abrazos Que no mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis siempre un montón Y abajo en la descripción Siempre está Mi Twitter y mi Facebook Para que me podáis seguir Estamos unidos Cada día Así que ¡Chao! ¡Chao!